Estamos acá ya arrancando los preparativos para este primer torneo de Taekwondo ITF acá con Jorge Rogers y con William Rojas, que son los organizadores de este evento y quienes iniciaron estas acciones desde Buenos Aires y trajeron estos posibles 400 competidores a nuestra localidad. Primero fue un sueño que se hace realidad en este momento. Yo hace unos pocos años que vengo a visitarlo a William Rojas, que es mi discípulo y el año pasado cuando fue el tema de las cenizas realmente me entristeció muchísimo y bueno, desde mi posición, mi humilde posición, quise dar un apoyo a la villa y bueno, ahí nació el proyecto y lo vendí, se puede decir así, a las altas autoridades de la Federación de Taekwondo de la República Argentina lo vieron de buen modo y también la idea no solamente fue esto de la ceniza sino también es federalizar el Taekwondo en todas las localidades muy alejadas de las grandes ciudades entendemos de que Dios vive en Buenos Aires, aunque dicen que atiende en todas partes, pero eso es mentira me duele mucho que el atleta del interior se vea siempre desplazado por esa cantidad de distancia entonces, bueno, esa es la idea realmente traer a los atletas de la localidad y de la región para que esto sea un puntapié inicial para que se junten todos los ITF que hay en la zona Neuquén, Caleta Olivia, Trelew, Río Negro entonces, me parece que es una buena oportunidad, un buen puntapié inicial Es un sueño cumplido y bueno, como decía acá el máster es un puntapié como para que esto empiece a generarse como un clásico Bueno, desde el municipio estamos aportando todo lo que es la logística vamos a tener el predio, las instalaciones del gimnasio Barbaje Lata desde el sábado, para todo lo que es el pesaje y el armado del predio de combate, digamos y bueno, todo el domingo vamos a estar acompañando con la parte de sonido armándole todo lo que tengamos que colaborar y bueno, esperando que salga todo bien, ya tenemos todo en marcha en realidad sigue esperando la fecha Me encontré con una gran acogida gente maravillosa gente también humilde, cálida no puedo decir otra cosa realmente nos han recibido con los brazos abiertos y han dicho sí desde el primer momento realmente estoy más que conforme Sí, se espera muchos chicos compitiendo en distintas categorías tanto en forma como en combate y calculamos más o menos alrededor de 150 chicos Quiero recalcar que a este evento va a estar presente el presidente de la Federación Internacional de Taekwondo eso es muy importante Nuestro presidente se mueve pura y exclusivamente para los torneos internacionales Él es el primero que ha dado el apoyo a este tipo de evento y seguramente también tendremos la visita de grandes campeones mundiales No sé si será posible porque ellos hace muy poquito muy poquito tiempo, una semana acaban de llegar de Brighton, Inglaterra de un campeonato mundial realmente los estoy esperando a mis queridos hermanos pero se hará lo posible por eso invito a la gente de la localidad y de la región que se hagan presentes para ver una hermosa fiesta del taekwondo para que se den cuenta también lo que es taekwondo que taekwondo es cortesía es amabilidad es caballerosidad y que solamente hacemos lo posible para que nuestros chicos estén estén en un lugar contenido y lejos de la droga y lejos del alcohol Municipalidad de Villa La Angostura